Mi guía es algo interesante que aquí en Colombia falta. Se me ocurrió en algún momento que, mira, yo necesito a un experto aquí en contacto. Tengo un vecino que conoce de pronto a alguien, de pronto no. De pronto me recomienda a alguien pero no está disponible. Se me ocurrió que debería haber un sistema que automatice este proceso. Y de allí es donde surge la idea de mi guía. Nos llama a la línea fija o entra a mi guía.co, ingresa la ubicación, el servicio específico, el tiempo en el que lo requiere. Al enviar esa solicitud, el sistema detecta que de los 10.000 plomeros que hay en el sistema, hay 100 que son perfectos para ella. Y a todos ellos le lanza una llamada telefónica. Les timbra el teléfono y la maquinita les dice cuál es el requerimiento, el barrio, el servicio y en cuánto tiempo lo requieren. El experto que esté disponible para atender en 15 minutos presiona la tecla 1 en su teléfono e inmediatamente le está sonando el teléfono a la ama de casa. Mi nombre es Carlos Rojas. Tengo 76 años y desde hace 40 años ejerzo la proyección de electricista, la cual le he de mi padre. Me vinculé a mi guía porque a mis 76 años ya es muy difícil que cualquier empresa lo contrate a uno. Y realmente estoy muy amañado porque he encontrado en ella una verdadera opción de trabajo. Aplicamos a apps.com donde aplicamos a crecimiento y consolidación, donde arrancamos en noviembre, pasamos, ganamos el concurso, parte de varios. Y desde entonces hemos recibido mucho apoyo del ministerio, de apps.co. Nos dan todo acceso a diferentes tipos de asesores que nos ayudan en contadoría, en legal, en toda la parte sistemática. Cualquier tipo de apoyo, asesoría que requeramos, no lo entregamos. Las expectativas mías con el proyecto Mi Guía es esencialmente tomar esta tecnología e implementarlo en absolutamente todo lo que requiera una inmediatez. Sería ideal que tú pudieras levantar el teléfono, marcar un 113, por ejemplo, y que una maquinita inteligente te diga, listo, ya puedes colgar. En segundos te va a llamar el experto ideal de toda la ciudad que está disponible, que tiene todas las seguridades, todas las validaciones y ya, solucionado.